Seguimos trabajando, dando tranquilidad a los huéspedes, a los turistas, a los locales. La verdad que muy contentos, como sigue el trabajo, como sigue la temporada, sorprendidos por la cantidad de gente que hay en marzo visitando nuestras playas, sobre todo la primera quincena de marzo muy, muy concurrida. Lo que, bueno, vamos viendo el crecimiento, como ya es de público conocimiento turístico que está teniendo el sector y se va a avanzar hacia todos los fines de semana. La construcción de la autovía, el tema de las playas y ya la liberación, por suerte, de esta pandemia que nos venía persiguiendo. Así que sorprendidos gratamente. Eso quiere decir que, bueno, para todos los costeros es muy bueno lo que está sucediendo. Las temporadas cada vez se están extendiendo más. Sí, sí. Ese es un signo ya de alerta que vamos a tener que evaluar en todo este periodo ahora que tenemos invernal para modificar, capaz, algunas cuestiones al respecto a seguridad, a playas, a herramientas, porque sí, a ver, nosotros veníamos en 2019, desde un 2020, un 2021 con un número de guardavidas y ahora se incrementó los visitantes más del 100% y nosotros seguimos con el mismo número de guardavidas, que bueno, digamos, lo que nos pasa a nosotros como guardavidas, calculo que estará pasando en todas las profesiones o en todas las instituciones. La explosión demográfica en la costa se notó y nosotros lo vivenciamos en temporada alta y ahora en marzo, que no se considera una temporada alta, sino una temporada media. ¿Cómo es el público de marzo? El turista que viene acá a la playa, ¿cómo se comporta? Es un público más tranquilo, viene a buscar la paz, que se concentra en marzo, no viene tan enloquecido y a descansar rápidamente y tratar de aprovechar todo, porque bueno, en estas hermosas playas que tenemos hay lugar para todo, cada uno tiene su espacio, pueden comer, practicar, pescar, hacer un deporte, juego, sobra más el tiempo y bueno, la gente que viene en marzo lo hace y la gente que tuvo que laburar en enero y febrero con todo en sus respectivos lugares usa marzo, que ya no tiene los nenes en edad escolar, lo notamos, usa marzo para descansar, porque bueno, el día la verdad que es mucho más largo y se siente y la gente lo sabe. ¿Hubo algún rescate importante? Sí, sí, tuvimos algunas intervenciones en los primeros días de marzo, sobre todo, que quedó mucho público, hay gente que nos contaban, hablan con los turistas, que bueno, le dan las vacaciones en marzo y vienen en marzo y si los nenes tienen que faltar a la escuela una semana, faltan. Además que con la experiencia de estos últimos dos años terribles que pasamos, cada uno ahora maneja su autito como puede y disfruta cuando se le permite en los distintos trabajos que lo hagan. Sergio, bueno, ¿ahora cómo se van a preparar para Semana Santa? Bien, ahora estamos con el cuerpo de guardavidas hasta el 31 de marzo, después se corta, a unos compañeros se van y va a quedar una guardia de abril de guardavidas, puesto de guardavidas cada 300 metros. Así que hasta el 15 de abril el operativo viene así, cualquier novedad seguramente se las comunicaremos en abril para el bienestar y la seguridad y el buen desempeño de todos acá en San Clemente. Perfecto, muchísimas gracias. No, no, gracias a ustedes y cualquier inquietud a sus órdenes y recuerden disfrutar la playa y el mar donde hay un puesto de guardavidas con la bandera señalizándolo.